5 INVENTOS INCREÍBLES Número 1 Para todas aquellas mujeres motociclistas que siempre se preocupan por encontrar un lugar donde poder cambiarse la prenda inferior para poder andar en su motocicleta, la solución ya está aquí porque esta prenda se usa sobre la ropa y es muy fácil de quitar y poner Número 2 El PaperTab es una tablet con un grosor similar al de una hoja de papel su pantalla es monocromática y consume tan poca energía que podría funcionar durante un mes con una batería AA puede ser usada individualmente o unirlas para formar una sola pantalla de momento se encuentra en fase de prototipo pero se espera que cuando salga al mercado se pueda conectar mediante bluetooth a tu teléfono y también algunos modelos tendrán su propia autonomía Número 3 Bionic Boots son un accesorio que se ponen en tus piernas con los que correr será muchísimo más sencillo ya que disminuye el impacto natural que se produce al correr o trotar y libera la energía acumulada con cada zancada que das impulsándote hacia adelante hacia tu próxima zancada de manera que podrás correr largas distancias durante más tiempo con un desgaste mucho menor al que tendrías sin usar estas botas Número 4 Ultra Ever Dry es una sustancia que vuelve hidrofóbica cualquier superficie en la que sea aplicada esto quiere decir que podrías volver cualquier objeto que se te ocurra resistente al agua y lo mejor de todo es que ya se encuentra disponible por un precio de alrededor de 20 dólares la lata en Amazon simplemente asombroso Número 5 El proyecto Talos se trata ni más ni menos que de una armadura exoesquelética que le brindará al usuario una fuerza sobrehumana aparte de un blindaje de cuerpo completo de alto calibre ligero y que permite realizar cualquier tipo de movimiento sin que este se quede atascado este es un proyecto creado por la Armada de los Estados Unidos y que ya está empezando a implementar Talos consta de un exoesqueleto para las piernas para incrementar la fuerza de las extremidades inferiores múltiples sensores capaces de medir la temperatura corporal, presión arterial y muchos datos vitales sobre la salud del portador que se envían a la base aliada de manera inmediata para monitorizarlos en todo momento y poder ser atendidos con rapidez además de visión nocturna y una armadura ligera que recubre todo el cuerpo del soldado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!